Por una mujer ladina Perdí la tranquilidad Ella me causó una espina Que no me puedo arrancar Como no tenía conciencia Y era una mala mujer Se marchó con su querencia Para nunca jamás volver Y a la orillita del río Y a la sombra de un pirú Su querer fue solo mío Una mañanita azul Y después en la piragua Nos fuimos a navegar Bonito se movía el agua Cuando yo la empecé a besar Y a la orillita del río Y a la sombra de un pirú Su querer fue solo mío Una mañanita azul Una mañanita azul Cuando yo la empecé a besar Y a la orillita del río